Vamos a descubrir cómo se relaciona ello con lo que está sucediendo ahora mismo en las calles de Caracas. Nuestra compañera Paola Dracni se encuentra en uno de los puntos de la ciudad y nos amplía información sobre dicho tema. Pao, contigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Saray? Un gusto saludarte. A ti y a toda la audiencia de Telesur. Estamos saliendo del puente San Bernardino hacia la avenida Urganeta, repleto, hacia atrás, la avenida Andrés Bello, repleto, la marcha recién acaba de comenzar. Una nueva marcha por la paz. Eso es lo que se conversa aquí en la calle. No permitir que el fascismo llegue nuevamente a las calles de Caracas con estas llamadas guarimbas que durante el 2018, el 2017, marcaron una dramática parte de la historia de Venezuela. Por eso el pueblo está en la calle. Son muchísimos grupos de gente que llegan y hay que marchar a Miraflores. Esa es la consigna. Le preguntamos a la gente por qué sigue siendo chavista, por qué está en la calle. Y nos dicen que la revolución hay que defenderla, que todos los avances que ha tenido el socialismo a pesar del bloqueo, a pesar de las tremendas sanciones y las consecuencias que ha tenido el pueblo de Venezuela, que están guiados por Nicolás Maduro, han logrado salir adelante en una reactivación económica que lo tiene dentro de los primeros lugares de la región. Y esto el pueblo en la calle lo sabe. Esta es una nueva marcha que se hace caminando hacia Miraflores, justamente en este llamado. Aún de no salir al pueblo, el presidente Maduro todavía no ha llamado al pueblo a la calle y el pueblo ya está en la calle en estas marchas por la paz, Saray. Importante lo que nos cuenta Paola, porque precisamente antes hablábamos sobre lo que decía el presidente en relación con convocar al pueblo para defender el derecho de lo que ha sucedido acá, su voto emitido. Pero por otro lado, también es importante mostrarle a aquellos que no se encuentran ahora mismo en Venezuela para que conozcan cómo están las calles en ese instante. ¿Cómo es posible que desde este país también se puedan habitar movilizaciones como las que vemos en pantalla, donde la música, la alegría, el compadrasbo, el acompañamiento, en tranquilidad, en paz, caracterizan estas movilizaciones, Paola? Así es, Saray. Esto es impresionante porque además, cuando el discurso de odio intenta entalarse esta idea de que hay que perseguir a los chavistas o a los que parezcan chavistas, estos son los chavistas. Están cantando, bailando, queremos conversar con alguien, pero están todos bailando. Vamos a ver si por acá, me voy a cruzar por la cámara. Ok, te veo entusiasmado. No hay una guerra civil, como dicen fuera de Venezuela aquí. Bueno, esta es la guerra civil aquí, con alegría, con amor, con felicidad, porque aquí ganó la democracia, ganó la vida, ganó la paz, y eso es lo que está celebrando el pueblo de Venezuela hoy. Sí, señor. ¿Tu nombre? Johnny Acosta. Muchísimas gracias. Le interrumpimos el baile para que puedan ver este nivel de alegría. Y bueno, miren hacia acá. Estamos nuevamente subiendo por la avenida Ordaneta ahora, y esto es interminable. Así son los grupos de gente que llegan hasta acá, y la gente automáticamente manifiesta. Estamos acá, esto es importante. Mira, hola, el CLAP, ¿cómo estás? Cuéntale a la audiencia internacional qué es el CLAP. El CLAP es una herramienta básica que nuestro presidente Nicolás Maduro asumió para ayudar más y beneficiar más al pueblo. enmendado en los lineamientos de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría, ya que nos dejó una historia, nos dejó un pensamiento y una idea que debemos continuar. Aquí estamos los trabajadores del Ministerio de Alimentación para venir a decirle al mundo que aquí hay una democracia, que nuestro presidente Nicolás Maduro tiene quien lo defienda, y que nosotros estamos decididos a forjarnos y a luchar por nuestra patria. Que unidos venceremos, así como lo dijo nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría, unidad, lucha, batalla y victoria. Muchísimas gracias, muy amable. Importante para la audiencia internacional que entiendan, la soberanía alimentaria de la que hablaba el comandante Hugo Chávez Fría se ve reflejada en la industria agrícola que se ha repotenciado, irónicamente, por las sanciones, porque el pueblo de Venezuela comienza, vuelve al campo, retoma con fuerza el campo, soberanía alimentaria, club para la distribución de alimentos y también los mercados, ¿cierto?, donde se albergan todos estos alimentos. Y este es uno de los focos, uno de los puntos que el fascismo intentó atacar en estos días donde la ciudad, particularmente Caracas, pero también el interior del país se vio amenazada por estos ataques fascistas. Te dejo, Saray, con esta imagen que se repite hace ya una hora y media interminable de gente caminando, llegando hasta el Palacio de Miraflores para decir, aquí hay democracia, mírame, por favor, ¿cómo no la voy a entrevistar? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Desde dónde viene caminando? Vengo caminando desde el coche. ¿Desde el coche? Porque vengo a defender a mi presidente Nicolás Maduro. ¿Qué edad tiene usted? Perdone que le pregunte. 79 años. ¿Y por qué sigue siendo chavista? Porque me gusta, yo le hice un gran beso a mi comandante. Y lo está diciendo hasta la muerte. Muchísimas gracias. ¡Coche! 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 Con el compromiso del pueblo venezolano frente a la agresión norteamericana, tú hablabas de la dificultad de enfrentar las noticias, los fake news. No hemos visto prensa internacional acá. La prensa internacional no está contando que el pueblo de Venezuela está en la calle. Saray. Así es, Paola, y nos emocionamos contigo. Es cierto, no lo está contando. Y precisamente como parte de esa pelea constante que hoy estamos estableciendo desde nuestro medio de comunicación para mostrarle al mundo lo que realmente sucede. Estamos acá, Paola. Vuelvo contigo, vamos a escucharle. Vamos al mundo entero, a los americanos. Vamos a escucharlo. Cuénteme. Bueno, que los americanos quieren aferrarse, que nosotros hicimos trampa. No, el presidente es un hombre que es demasiado honesto para hacer trampa. Nosotros los venezolanos estamos llenos de amor, de cariño, de felicidad para el mundo. Si ellos quieren nuestro petróleo, si quieren nuestro petróleo, tienen que comprarlo. No deben de llevárselo así a la cañona, a los malandreros que llamamos nosotros en Venezuela. El presidente lo que está haciendo es un acto de malambreo. Eso se llama malambreo entre los mundos. Los europeos, lo mismo. Nosotros estamos llenos de amor, de felicidad. Nunca, nunca le hemos dicho a ellos que no les vamos a suministrar el petróleo. Siempre y cuando ellos lo compren y tengan una relación como debe ser con los venezolanos, ellos tendrán su petróleo. Esto es todo por ahora. Presidente del Estado Unido, haz el amor, la paz, perdón, para que todo sea una armonía entre todos los países del mundo. Y así, recordemos que cuando nos llevamos a este mundo, no nos llevamos nada. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Orlando Bae. Orlando. ¿De dónde viene? De Guarico. Muchas gracias, Orlando. Muy amable, muy amable. Aquí estamos nosotros, las campesinas y los campesinos del CLAS. Los voceros campesinos que acompañan la seguridad agroalimentaria de este país. La seguridad se la damos, Presidente Nicolás Maduro. Con nuestras manos, las mujeres y hombres del Guarico trabajaremos descansablemente hasta alcanzar. ¡Somos campesinos! ¡Viva Guarico! ¡Viva Guarico! Muchas gracias. Ahí desde el Guarico, los campesinos, justamente, Saray, lo que estábamos hablando de la soberanía alimentaria. No sé si nos queda un minuto más, pero te quiero mostrar cómo sigue el elevado llenándose de gente avanzando hacia el Palacio de Miraflores. Saray. Paola, nos queda la vida entera para mostrarle al mundo cómo se desarrolla esta manifestación ahora mismo en paz y además con una alegría increíble. Voy a volverte a dar el pase, pero quiero apoyarle al público internacional que nos está viendo con los términos que se utilizan desde acá. Decía Orlando, si quieren nuestro petróleo que lo paguen, decía Orlando, con todas las de la ley. Y por otro lado, afirmaba también que no pueden llevarse los recursos naturales de ese país a la cañona, un término muy caribeño que significa a la fuerza, sin consentimiento mutuo. Y es importantísimo que la gente que nos está viendo entienda qué es lo que está diciendo el pueblo venezolano, porque una de las acusaciones tiene que ver con supuestamente cierta ignorancia, cierto desconocimiento del pueblo venezolano, cierta inconsciencia de relación con lo que tienen en su tierra, pero no es así. Y acá lo demuestran tus entrevistados. Esta señora que venía desde Coche, que es un lugar realmente muy lejos de donde te encuentras y con tanta edad, llegar con esa fortaleza donde tú estás es realmente importantísimo resaltarlo, Paola. Así es, Saray, porque además cuando uno conversa con la gente, hay una formación política que es innegable. Esto no es un carnaval, no es una marcha festiva. La gente está aquí por una conciencia política y te la describen todos, personas adultas, mayores, los más jóvenes. Y hay una conciencia, primero de los recursos naturales, segundo del injerencismo internacional, tercero de la importancia de la unión popular. Esa formación política está aquí en la calle. Esto es una marcha originaria desde el poder popular. Y es probable que en países como Chile, desde donde yo vengo, sea muy difícil de comprender una marcha de esta naturaleza. Y te digo, no es fácil marchar con este calor. Ella viene desde Coche, además con esa conciencia tremenda social. Mira, llevamos un montón de rato y continúa la gente llegando. Viva la patria, viva Maduro, viva Maduro, viva la patria, viva Chávez. Y vemos personas de todas las edades, de distintos puntos. Mira acá, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Bien acá. Yo soy diputado de la Asamblea Nacional Legislativa. ¿Cómo está? Bien, gracias, bastante bien. Impresionante ver estas marchas. Es el acta probatoria de que el triunfo lo obtuvo el pueblo de Venezuela para el mundo. Y además esa conciencia política, justo cuando estaba. Es la conciencia social del pueblo de Venezuela en una voluntad determinante. A favor de Nicolás Maduro como el candidato y ahora presidente de la paz, de la cultura de la paz, para la consolidación de la paz en el periodo presidencial 2025-2031. Muchísimas gracias, muy amable, por detenerse y hablar con nosotros. Bueno, mira, ahora vienen los motorizados. Vamos a apartarnos porque también son un montón para que puedas... Cuidado, eso. Ya van a partir, nos vamos a dar vueltas para que entonces... Ahí van, entonces son un montón de motorizados. Mira, hoy nos encontramos todos los motorizados, los caballos de hierro, el silbón, los sindicatos. Nos han querido satanizar que somos los colectivos. Nosotros somos hombres trabajadores de espadas de las líneas de mototaxi que respaldamos a Nicolás Maduro. Y que aunque ellos nos creen por todas las redes, unos fuerzas negativas. Aquí están los caballos de hierro, presidente. Aquí están tus mototaxistas, tus yumis, tus riders, tus sindicatos de motorizados, tu fuerza del simbón. Que vamos a estar día a día garantizando la paz. Porque tú eres el presidente Nicolás, mira lo que tenemos aquí, ¿ves? Gracias, muchas gracias. Bueno, es increíble. Un pueblo con un nivel de alegría, además, en condiciones tremendamente adversas. Yo lo vivía en el 2017, 2018. Y hoy día, donde se vuelve a percibir esta sensación del fascismo a través de las guarimbas. Lo cierto es que el pueblo se va a la calle y dice, no, como ya no van a calárselo otra vez. Y eso es lo que se siente, y disculpa el coloquio en el que te lo explico, pero es así, es así de simple. Y por eso la gente sale a la calle en esta Marcha por la Paz, que no está siendo cubierta por los medios internacionales. Hemos revisado medios internacionales y es como que esto no estuviera ocurriendo. Importante lo que nos cuentas, Paola. Te agradecemos un montón esta cobertura y que le puedas dar el micrófono a los que te rodean, precisamente para que nos cuenten cómo lo están viviendo. Les seguimos el paso, porque seguramente en unas horas estarán allí, en el Palacio de Miraflores, interactuando con el presidente Nicolás Maduro, que ha convocado durante todos estos días el encuentro con el pueblo. Y el sábado, este conciertazo que se viene por la paz también, acá en Caracas. Te agradezco muchísimo, Paola, querida. Muy bien. Un abrazo a todos. Nos encontramos en la próxima. Quiero...